Si hubo un hombre que soñó como ningún otro con los Juegos Olímpicos de París 2024, ese fue Kelvin Kip Tum. Se suponía que estos iban a ser los juegos en los que se iba a convertir en leyenda. En octubre del año pasado, el Kenyatta rompió el récord histórico del maratón. Esto al correr los 42 kilómetros en apenas 2 horas y 35 segundos. Su impresionante marca le dio la vuelta al planeta. Cada vez se veía más cerca lo que el mundo del atletismo jamás pensó posible, que existiera un atleta capaz de correr un maratón en menos de 2 horas. Kelvin Kip Tum prometió lograr esa gesta en abril de este año, rompiendo su propia marca en el maratón de Rotterdam. Sin embargo, su gran sueño era el oro olímpico. Quería subirse al podio en París haciendo historia, y la verdadera promesa era que en Francia iba a lograr su hazaña. El día que cambió la historia fue un domingo. Apenas iniciaba el año el que iba a ser el más feliz de su vida. Llevaba entrenando meses y en una noche, todo súbitamente terminó. Fue un 11 de febrero antes de la madrugada cuando el carro que Kip Tum manejaba, con su entrenador a bordo como copiloto, sufrió un aparatoso accidente. El vehículo quedó destrozado y ninguno de los dos tripulantes sobrevivió a la tragedia. Kelvin Kip Tum solo tenía 24 años. En Kenia, su funeral fue seguido por miles. La investigación del caso tras la muerte del héroe africano se convirtió en un asunto de estado. Hoy, varios meses después del accidente, todavía no hay claridad absoluta sobre lo que pasó. La autopsia reveló que el atleta no murió instantáneamente después del impacto, y que fueron sus heridas en la cabeza las que le provocaron rápidamente la muerte. Hay varias versiones que hablan de un microsueño o de un animal que se atravesó en medio de la carretera. Sin embargo, no hay rastros. Algunas investigaciones periodísticas en Kenia, durante las últimas semanas, indican que horas antes del lamentable suceso, el atleta estuvo ingiriendo alcohol. No obstante, es algo que solo podrán determinar los análisis forenses. Aunque se prometieron los resultados de las pruebas toxicológicas, pasan los meses y los análisis no aparecen. Kelvin Kiptum fue un atleta inolvidable, un plus marquista único que desafió los límites del ser humano. En tiempos de debate sobre la influencia de la tecnología en el atletismo, su capacidad para correr el maratón es una cosa que jamás habíamos visto. Nos quedamos con la pregunta de ¿qué tan grande pudo ser su legado? El de un atleta que quería consagrar su nombre en los Juegos Olímpicos, pero que no estará en la cita de París 2024.